¿Y qué es lo que dice esa gente allá acción? Mau, matters. Me miraron, eh. Aquí se respira, se respira, se respira Los problemas, los problemas, los problemas Aquí se respira, se respira, se respira Aquí se respira, se respira Los problemas, los problemas. Aquí se respira, 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 se respira. Si el problema es problema, rapa con tu drema. Después que viste el AK47, me cambiaste el tema. Monquitero, estoy antena, singa tu maicena. Si a mí me da la gana, tú no llegas ni a la cena. Trae los cuerdos por los sena. De 3, 3, 1, all stars, big one, number one, the microphone. Piguera y mujeres, ratatatan en mi fond. No quieran aparentar lo que no son. Cepillate antes de a plaza, acuerdaba 10 canciones, me mandaste pero yo no grabé nada Quieren ser más, si yo le compré el mickey, el sonido que tú tienes del miñequi Plebe como Vicky, el programa de Vickyana, al final no tienen grano, tienen grana Plebe como Vicky, el programa de Vickyana, al final no tienen grano, tienen grana Demállate, 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 si tú no vas a comprar napo entonces cállate Demállate, 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 si tú no vas a comprar napo entonces cállate Cállate que tu palabra aquí no vale nada Se ganan el logro de ganarse nada Cállate que tu palabra aquí no vale nada Se ganan el logro de ganarse nada Yo soy un loco, no me desenfoco Yo vengo joseando del 90 poco a poco Lo que yo toco, vuelvo y lo retoco Por eso ninguno cobra por lo que yo toco Aquí se repira, se repira, se repira Se repira, 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 se No se limpian ni co sopleteo en gómez quiegue El moral por 115 no reballo ni con rinse Un call que asciende 135 pa' los linces Paso el psicópata, ando en una goma en cara ma' un soy un acrópato Paso el psicópata, ando en una goma en cara ma' un soy un acrópato Aquí se repira, se repira, se repira, se repira, se repira, se repira Se repira, se repira, se repira, se repira. Los problemas, los problemas. ¿Quién se repira? Los problemas, los problemas. ¿A quién se repira? ¿Quién se repira? Los problemas, los problemas. Se repira, 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 se repira... ¡Gravies Cups! Termina lo digo así. Aprendan a trabajar.